sus valoraciones de esta clasificación en casa, ante su gente, frente a este fuerte equipo de Municipal. Bueno, estamos contentos por el resultado, por pasar a la siguiente fase. Sabíamos desde el principio que iba a ser muy complicado, así fue. Bueno, gracias a Dios me tocó anotar un gol, que eso le ayuda al equipo a dar un respiro más. Y estamos contentos de pasar a la siguiente fase. ¿Qué le dices a estos 20.000 olimpistas que vinieron hoy a apoyarlos acá al Estadio Cheletubé? Bueno, estábamos contentos por estar acá. Nos dolió, sinceramente, a todo el grupo cuando nos dijeron que no nos dejaron entrar en Guatemala. Después sabíamos que iba a llenar el estadio porque hablamos con el presidente. Y bueno, agradecido con Dios por toda esta gente que vino y porque no hubo relajo. Sobre ese gol, ¿qué me podés contar? Las sensaciones de entrar y definir el partido. Bueno, contento. Sabía que me acordé hoy de un gol de Rorro. Rorro llegaba ahí a eso, dejó la anotar y bueno, gracias a Dios me salió un gol. Siguiente fase, dirían, ¿qué piensas de estos rivales? Bueno, lo estuve analizando hoy, ayer, perdón, en el partido que tuvo. Un rival muy duro, muy complicado, pero bueno, estamos preparados para estos partidos y vamos a tocar hacerlo de la mejor manera. Gracias, Michael Chirinos.